Yo no quiero piel en mi camino, déjame ya, vete de mí, no puedo más No creo en cosas del destino que puedan ser, si yo sé que tú no eres para mí Qué tristeza me da si me pongo a pensar en las cosas de amor que juramos tú y yo Si pudiera definir mi manera de sufrir, una novela de llanto se pudiera escribir Yo no quiero piel en mi camino, déjame ya, vete de mí, no puedo más No creo en cosas del destino que puedan ser, si yo sé que tú no eres para mí Déjame, vete ya, yo no quiero piel en mi camino, no puedo más Déjame, vete ya, no creo en cosas del destino, suéltame ya Déjame, vete ya, yo no quiero piel en mi camino, déjame en paz Déjame, vete ya, yo no quiero piel en mi camino, ésta va ya Déjame, vete ya, déjame, vete ya, ay, no me forme lío, qué desafío que no te he votado Bien explicado Déjame, vete ya, yo no quiero en cosas del destino, suéltame ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!